¿Cuál es su opinión respecto a un tema? En este caso, pues el tema de las multas, ¿no? La otra, el problema es que este instrumento no tiene efectos vinculatorios, es decir, no estaría obligando a la administración pública. Por el otro lado tenemos lo que es el plebiscito, pues esto sí estaría vinculatorio para la administración pública municipal. Por eso te digo, hay detalles que se tendrían que realizar, ver qué es lo que... Lo que propone, consulta vecinal o plebiscito, sería. Gracias, gracias.